Bloodborne es uno de los mejores juegos de From Software. Su estética, ambientación e inspiración lo convierten en la favorita de nuestras peores pesadillas. Un universo bañado en sangre y un juegazo que nos habéis pedido muchísimo. No os hacemos esperar más, ya que estos son 30 detalles alucinantes de Bloodborne. En Yharnam Central, una de las primeras zonas del juego, es posible encontrar una réplica exacta de una fuente pública que existe actualmente en la ciudad de Londres, en Broad Street ahora llamado Broadwick Street. Dicha fuente es famosa por ser el epicentro de uno de los primeros grandes brotes de cólera que asolaban Londres en el siglo XIX. De hecho, fue la primera sospecha directa de que la enfermedad se transmitía efectivamente a través del agua contaminada. Si ejecutamos los gestos que vamos aprendiendo a lo largo del juego, la muñeca del sueño del cazador reaccionará de distintas formas a muchos de estos gestos. Mucha gente piensa equivocamente que Bloodborne significa nacido de la sangre, pero el título del juego es un término médico que se emplea para referirse a todas las enfermedades que se transmiten a través de la sangre. El padre Gascoigne, Vicario Amelia, Willem y otros tantos NPCs del juego tienen los ojos cubiertos. Esto está directamente relacionado con la lucidez en el juego. La lucidez está contemplada por los sabios y eruditos del juego como una forma de elevación superior, de visión verdadera. Pero sin embargo, a mayor nivel de lucidez, mayores son los horrores que contemplaremos. Es por ello que muchos personajes decidieron quitarse sus propios ojos para ver con su visión interior y además no ver los horrores que su elevada lucidez les hacía ver. De hecho, algunos enemigos en el juego tienen ataques con los que nos agarran y parecen querer dañarnos la vista. La llegada a la zona opcional de Cainhurst es en parte un tributo a la película de 1992 de Drácula de Francis Ford Coppola y a la novela homónima de Bram Stoker. El castillo y otros tantos elementos del juego son un claro indicador de la influencia de la literatura gótica en todo Bloodborne. Si conseguimos la caja de música de una de las hijas de Gascoigne y nos la equipamos durante nuestro enfrentamiento con este boss, al usarla cerca de él, este sufrirá por los recuerdos que le suscita la melodía, momento en el que podremos aprovechar para quitarle gran parte de la vida, aunque su uso es limitado. Al igual que en Dark Souls podíamos deshacernos de determinados agarres machacando los botones de L1 y R1, en Bloodborne podemos hacer lo mismo si pulsamos muchas veces un mismo botón o varios al mismo tiempo, sean cuales sean, lo cual nos permitirá soltarnos mucho antes de que si no pulsáramos ningún botón. En el DLC si conseguimos las runas e ítems y logramos convertirnos en bestia, podemos adquirir poderes como el de poder rechazar toda clase de proyectiles enemigos. Pero además lograremos encadenar ataques con ese mismo poder que no dejen respirar ni a enemigos ni a bosses. Hay una zona secreta del juego que no todo el mundo es capaz de encontrar y que es una réplica exacta del sueño del cazador en el que aparecemos cuando morimos. Este lugar no es otro que el verdadero lugar original que reconstruye el sueño del cazador, e incluso podemos encontrar a la muñeca junto con un tercio de cordón umbilical. Hay muchos guiños en Bloodborne que referencian al primer juego de la saga Souls, Demon's Souls. Una de ellas es que cuando morimos a manos del padre Gascoigne, este dice un basa, una frase que en Demon's Souls era dicha por los clérigos con el mismo fin que en el cristianismo se emplea la palabra Amén o la expresión Dios te bendiga. También la espada que lleva Martyr Logarius es bastante parecida a la espada llamada Demon Brand de Demon's Souls, e incluso podemos encontrar una armadura que recuerda mucho a la de la carátula principal. A mayor lucidez, más agresivos serán algunos bosses y enemigos, llegando a tener un patrón más variado de ataques e incluso algunos nuevos. El máximo de lucidez que podemos tener es 99. Uno de los enemigos más molestos y terroríficos del juego son los cerebros con miles de ojos que nos meten frenesí y reducen nuestra vida a un punto. Si logramos acercarnos lo suficiente a uno de ellos y vivimos para contarlo, veremos que el modelo del cuerpo empleado es el de la muñeca del sueño del cazador. En la pesadilla de Mensis, al accionar una palanca concreta, podemos tirar al vacío al enorme cerebro que nos causa frenesí al comienzo de esta zona. Si descendemos en el ascensor hasta él y realizamos este gesto durante más o menos un minuto, nos acabará dando una runa. En la capilla de Oedón, si escogemos la sangre de Ariana tres veces, la monja la matará por celos. De hecho, si giramos la cámara cada vez que hablamos con Ariana, veremos cómo la religiosa se asoma y no deja de prestarnos atención de un modo que da muy mal rollo. Si seguimos la questline de las hijas de Gascoigne, veremos que sus finales son de los más deprimentes del juego. Una de las hijas acabará devorada por un cerdo gigante cerca de esa zona, la otra la encontraremos muerta en la zona de abajo junto a la casa, aunque no se sabe a ciencia cierta si se suicidó o algo la mató al entrar en su casa. La marca del cazador representa a un hombre colgado boca abajo. De hecho, durante el juego encontraremos a muchos cadáveres crucificados o colgados de esa misma manera. Incluso la marca, separada en diversas partes, es cada una de las letras que conforman en inglés la palabra Blood, es decir, sangre. También este símbolo podría ser una clara referencia al manga Berserk de Kentaro Miura, un manga que os recomendamos encarecidamente y que siempre ha inspirado los trabajos de From Software. Las campanas de los cálices sirven para atraer a enemigos cercanos y volverlos más agresivos, pero no funcionarán si ya hemos acabado con todos ellos. Podemos casarnos en Bloodborne. Si encontramos el anillo de compromiso en uno de los cálices, el único NPC al que podremos proponérselo es a la reina Annalise en Kinghurst, aunque esta nos rechazará constantemente, dado que ella es una reina y nosotros solo somos un humilde cazador. Si logramos posicionar la cámara en cierto punto, podremos ver el interior de la cabeza de la muñeca, que nos muestra lo que es la lucidez o visión interior, es decir, unos ojos pequeños dentro de sus propios ojos. La obra de Lovecraft es uno de los pilares en el desarrollo de Bloodborne. De hecho, el pueblo pesquero del DLC es todo un homenaje a Innsmouth, un pequeño pueblo costero que servía de escenario para una de las mejores historias de terror y hombres pez de Lovecraft. De hecho, hay una runa en la que podemos encontrar las iniciales de HP Lovecraft. Tras derrotar al huérfano de Kos, podemos acercarnos para ver que Kos tiene un rostro con nariz, boca y apariencia humana. El traje de Bloodborne es exactamente igual al empleado por los protagonistas de Pacto con Lobos, de 2001, una película de culto francesa en la que unos cazadores tratan de cazar a la bestia de Yevodan. Yevodan es una región francesa que pasó a la historia por ser asolada en el siglo XVIII por una bestia de dimensiones desproporcionadas, que doblaba en tamaño a un lobo de pelaje negro y que dejó más de 113 muertes. Si luchamos contra la bruja de Henwick con nuestro nivel de lucidez a cero, no invocará a nadie que entorpezca nuestra pelea y el combate será mucho más fácil. Uno de los libros de la librería de German se titula ¿Cómo ligar con la doncella perfecta? En los bosques prohibidos, si herimos al NPC que asegura ser inocente junto a una pila de cadáveres en lo alto del molino, descubriremos a uno de los NPCs más poderosos y difíciles de matar del juego. Hay una bestia con cuernos protegiendo una puerta cerca de la zona secreta que os contábamos antes. Matarla es bastante fácil si no la dejamos hacer nada, pero es el único en su especie en todo el juego y solo encontraremos más como él en los cálices. Si lo matamos, desaparecerá para siempre. Solo existen dos escudos en todo Bloodborne. Uno es el escudo de madera y el otro el escudo del lago. Al contrario que en Dark Souls, el estilo de combate de Bloodborne no está hecho para escudarnos o jugar de un modo defensivo. Lo que nos dice el juego en la descripción del de madera es que un escudo jamás podría protegernos contra la fuerza bruta de una bestia. Después de matar a Ron, la araña vacua, si volvemos a Yarnan Central, uno de los primeros NPCs con los que hablamos en una ventana al principio del juego habrá desaparecido. Dicha ventana estará rota y éste aparecerá convertido en bestia. Si acabamos con él, nos dará una runa. Muchos de los nombres de los jefes del juego han sido cambiados ligeramente y son distintos de los de su versión japonesa. Pero el más curioso de todos ellos es el de Ron, la araña vacua, que en japonés es Tobake no Kuboroma, que significa literalmente la araña retrasada o deficiente. Si accedemos a viejo Yarnan por la puerta tras el combate de Parle y accedemos a la torre donde está el cazador con la ametralladora con el atuendo negro de la iglesia, éste nos ofrecerá un pacto. Si no atacamos a ninguna bestia, no será hostil y obtendremos la insignia de los polvorillas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros, activar la campanita de notificaciones y dejar un buen like si os ha gustado para más vídeos así. El juego más votado en los comentarios será el siguiente para otros 30 detalles alucinantes. También les damos las gracias a los siguientes usuarios de Twitter por ayudarnos con algunos de estos detalles y os recomendamos que les sigáis. ¡Gracias!